De la Sierra Buena Cielito lindo Vienen matando Un par de ópticos negros Cielito lindo Te pondré a bando Ay, 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 ay Tanta y no viales Porque cantando se alegran Cielito lindo Los corazones De domingo a domingo Te vengo a ver Cuando será domingo Cielito lindo Para volver Ay, 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 ay Yo me quisiera Que toda la semana Cielito lindo Domingo 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 muera Ay, 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 ay Yo me quisiera Que todas las semanas Domingo muera Domingo muera Ay, 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 ay Domingo muera Domingo muera Cielito lindo Domingo muera Y yo me quisiera Que toda la semana Cielito lindo Domingo muera Domingo muera ¡Gracias!